Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. La capacidad del cartucho de tinta es de 42 mililitros. La tinta para impresora de mano V4 Ink Benzai funciona de forma fiable en el rango de 68 a 30 grados. La humedad debe estar entre 10% y 80%. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales.